Vecinos del fraccionamiento Ojo Caliente 1 reportaron a esta redacción que en la calle Chicalote hace falta la construcción de un tope, ya que por ahí se encuentra una escuela primaria y los vecinos pasan a alta velocidad. Sobre la calle Palo Alto se encuentra la primaria Héroe de Granaditas y a una cuadra antes de llegar a esta institución se encuentra un tope, pero sobre la calle que está justamente frente a la puerta de acceso no existe un alto. Y esto representa un peligro para los estudiantes de esta escuela. En nuestro recorrido pudimos percatarnos que en ninguna de las calles que se encuentra en esta manzana hay topes y los vehículos no respetan el límite de velocidad. Cabe señalar que no hay señalamientos viales de alto o de cruce de escolares. El tope más cercano que se encuentra sobre esta calle está a dos cuadras de distancia de esta escuela primaria. Cabe señalar que pues sí representa un peligro, un riesgo para los estudiantes de esta escuela. No solamente porque los vehículos que transitan sobre esta calle pues vienen a alta velocidad, sino que pues también es algo más seguro tener un tope para que hagan un alto y así pues no corran un riesgo estos estudiantes. Le hacemos un llamado a atención a las autoridades correspondientes a que pongan atención en este punto y se cercioren si es viable la construcción de un tope. En la Cámara, Óscar Luévano para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.